escucho tus opiniones tus comentarios tu pecho no es bodega Vicente y por eso la gente está aquí es que es que es que Alina estoy leyendo los comentarios mira mira lo que escribía este panista en el 2020 sería poco si fueran capaces pero para el bruto de López que ni sumar sabe y el payaso de Gatell es demasiado su nivel debería de ser menos menos de un obrero ya salió otra vez a tratar de convencer que sus proyectos son el futuro de México una refinería obsoleta, un tren que deforestará y pasará por pueblos indígenas un aeropuerto inviable con un cerro atravesado López Obrador cansa su pequeñez humana y política puro populismo de López Obrador y eso de que le sirve realmente al país y la inseguridad y el despilfarro de cerrar un aeropuerto que alguien, yo creo que para la propia para los propios seguidores de Morena y de la 4T creo que sería válido el debate oigan, saben que se está jalando a este personaje porque lo necesitamos para cerrar este flanco por ejemplo, ¿no? y se entiende en estas decisiones pragmáticas y punto se olvida o se da vuelta a esta controversia pero si no hay una explicación y nada más hay una fotografía pues se sueltan se sueltan los demonios Salinas bueno, mira esto no es particular de Claudia Sheinbaum tristemente, ¿no? así como tú lees algunos comentarios yo había visto que él también decía Morena miente como respira y demás sin embargo, bueno ha habido un cambio dentro de lo que hemos venido viendo desde el año 2018 y fíjate lo que son las cosas hay mucha gente que se dice todavía fundadora de Morena y utiliza ese fundador de Morena también para atacar al propio proceso o para sentir que está iluminado iluminada y que nunca le vas a poder quitar la credencial ¿no? de Morena o de izquierda a pesar de que un poco el fenómeno de la chuchización del PRD ¿no? que ellos eran fundadores del PRD eran fundadores de la izquierda en los ochentas noventas y ya vimos en lo que terminó el PRD y aún así se siguen asumiendo como ese partido que sí lo fue en su momento un parteaguas dentro de la izquierda en México y específicamente también aquí en la Ciudad de México entonces en el 2018 lo que vemos es una ruptura pero ojo vimos un frente amplio y eso es lo que hemos venido viendo con Morena el presidente ha permitido que mucha gente que no se asume de izquierda revolucionaria ni mucho menos se suma al proyecto porque de otra forma no habría ganado ni de chiste solo con los fundadores de Morena o quienes creían en él fervientemente desde el 2006 no habría sido posible la victoria del 2018 entonces cuando los procesos políticos están llevados a cabo por personas ¿no? evidentemente muchas contradicciones y este tipo de contradicciones aparentes solo le toca a la militancia de Morena el seguir preguntando y ojo preguntando ahí sí ¿no? en esa lógica pareja porque este es un personaje que se suma a Claudia Sheemo pero hemos visto otros tantos que en su momento y tú lo sabes Vicente cuando yo decía hay que cuestionar en el 21 como teníamos aquí a la gente diciéndome no, no, no como que vamos a cuestionar el voto masivo por Morena y decían no es cuestionar la decisión personal es cuestionar cómo se están eligiendo a las personas que están rodeando este proceso de transformación para que sean electos y electas las mejores diputadas los mejores diputados y por eso es que lo que fue el tiempo en el 21 yo decía vamos a hacer eso y ahora estoy también con un pie en la formación política porque los cuadros el proceso del neoliberalismo también lo que hizo fue justamente ay estaba trabado mi internet lo que hizo el neoliberalismo fue justamente también desideologizar todos estos procesos políticos fue decirle a la gente para qué te organizas para qué te sumas a un partido ya todo está decidido las cúpulas ya decidieron y ahora tenemos procesos de organización bien interesantes que todavía yo creo que les falta mucho y por eso creo que hay que impulsar también esos procesos organizativos los comités en vez de la cuarta transformación el mismo instituto de formación política que estaba invisibilizado o incluso bloqueado por el partido ahora poco a poco se están haciendo algunos intentos de llevar formación política no solo al país sino incluso en Estados Unidos entonces este personaje yo creo que no es la excepción del proceso que hemos visto desde el 2018 hemos visto ya las Liliteyes hemos visto un montón de gente que ha saltado del PRI del PAN y eso es normal porque seguimos en parte concibiendo la vieja política como lo medular del quehacer político que los grandes el corporativismo sean los que decidan liderazgos pero eso también es parte de irlo cambiando de ir cambiando ideológicamente a la gente y decir a ver quien tiene que decidir la candidatura de tal diputado es ese distrito es esa colonia es ese barrio es al gobernador o gobernadora son sus gobernados no es ese poder ejercido realmente desde el pueblo y ahora vemos que mucha de esa gente que blasfemó contra la cuarta transformación puede que sea de dos una que sea un mal cálculo y absoluto mal cálculo político de decir bueno queremos hacer una alianza amplia súmate a esto y la segunda es que en esos milagros de la 4T pues mucha gente también ha decidido sumarse y empezando por el mismo presidente López Obrador los ha aceptado lo que más bien le toca a la militancia es justamente garantizar que ese proceso siga siendo de izquierda entonces ahí está verdaderamente el reto más allá de a quien ha sumado tanto Marcelo como Monreal como Claudia Sheinbaum como quien sea a sus procesos de candidaturas así que vaya que el reto es grande claro que sí el reto es grande y por cierto para cerrar Horacio con todos los temas sobre la mesa para que decidas con qué sea